El Centro de Convenciones de Cafayate será un nuevo polo de desarrollo para Salta. Saenz supervisó el avance de la obra que posicionará a la localidad y a la provincia como un destino referente del turismo de reuniones. La provincia entregó una retroexcavadora al municipio de Pizarro para obras y mejoramiento de caminos. Ya son 45 los municipios de 22 departamentos los que recibieron de parte del Gobierno Provincial rodados, maquinarias y equipamiento. La reactivación del C-18 abre ventajas e incentivos gigantescos para los productores salteños y de la región. Camacho se interiorizó de la obra realizada para renovar las vías por las que circula el Belgrano Cargas. Mansione, el 80% de la provincia cuenta con equipos de rayos X digitales. En el Hospital del Quebrachal inauguró la sala donde se instaló el aparato. Ya estamos cumpliendo casi el 80% de digitalización en toda la provincia, algo impensable, lo estamos haciendo. El aparato que acabamos de inaugurar es de última generación, nos llena de orgullo. También habilitamos una sala de pediatría.